Esta carretera es bonita, muy bonita. Algo que sin duda amo de Ecuador son sus paisajes, su naturaleza. Está buenísimo esta costilla ahumada. Otra cosita, si ustedes vienen en auto, pueden pagar el soato. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su canal La Inmortalidad. Y esta vez les traigo un video muy interesante sobre buscar a mi hermana en Colombia. Mi hermanita al fin se viene de Venezuela a vivir conmigo para acá. Me alegra mucho porque ya ha pasado bastante tiempo. Estoy ansioso por verla. Entonces, bueno, mientras voy a buscarla, les voy mostrando el camino y todo eso porque me tengo que dirigir hacia Tulcán, hacia la frontera. La verdad es que toda esta vida es muy linda, todo muy chévere. Ahorita estoy en Inbabura, después tengo que pasar al Carchi, donde está Tulcán. Y bueno, ahí les voy mostrando, así que quédense. Espero lo disfruten muchísimo. Lo sé, lo sé. Ya les mostré la laguna de Yaguarcoya, pero como estaba en la vía no pude evitarlo y me volví a desviar para ir a apreciarla un poco. Me encanta este lugar. Es muy hermoso, tranquilo, limpio y la verdad que es una parada inevitable. Miren esta locura. Sé que la mostré hace dos videos atrás, pero bueno, yo no sé. Yo me quise volver a parar. Es muy lindo, hermosísimo el clima. Está perfecto y lo que más me gusta es que la gente viene a pescar y hacer deportes del lugar. Vean estas garzas, adornan el lugar muy lindo. También hay otras especies de aves como queroquero, gallitos de agua, pato y otras que no reconocí, pero son muy lindos. Algo que sin duda amo de Ecuador son sus paisajes, su naturaleza y todo eso. Aquí estoy en la laguna de Yaguarcoya y bueno, tuve que pararme sí o sí acá a grabar un poco. Ya que voy camino a Xatulcán y esto está en la vía. Muy bonito. Aquí estoy en un lugar de la laguna donde hay bastantes garzas, aves y todo eso. Mucha gente haciendo deporte, trotando en bicicleta. El clima perfecto. Y está muy cuidado este lugar. Bastante, bastante bonito. Algo que me alegra muchísimo. Lo más importante de todo es que la gente se nota como que relajada, ¿saben? Como que aquí es muy tranquilo. Algo que de verdad yo valoro muchísimo. He tenido la oportunidad de recorrer muchas carreteras de Ecuador, pero sin duda está en una de las más lindas del país. Bien conservada y con una vista impresionante. Esta carretera es bonita, ¿eh? Muy bonita. Algo que pude notar e inmediatamente entré a la provincia del Carchi es sus carreteras. Están muy bien conservadas, ni un huequito todo bien pintado, señalizado. Se pueden manejar con toda confianza y eso me da la alegría porque podemos disfrutar de paisajes como estos. Sé que para ustedes es normal, siempre lo digo, pero no puedo evitar grabar una vaca cuando la veo porque son de mis animales favoritos. Bueno, mi gente, ya estamos aquí prácticamente. Ya entramos a Tulcán, ¿no? Vamos dirigiéndonos ya hacia la ciudad, como quien dice. Esta carretera, el paisaje todo, un espectáculo total. ¡Qué belleza es! ¡Hermoso! Y bueno, yo estoy bastante contento ya. Ya quiero ver a mi hermana. Y bueno, mi gente querida, ya estamos en Tulcán. Les voy a mostrar un hospedaje, ¿eh? Lo conseguí en Airbnb y está muy, pero que muy lindo. Y aquí vamos. Este es el nenén, miren. ¡Wow! Tiene una cama de tres plazas. Esto está genial, muy lindo. Me encantan los colores. Vean. ¡Wow! Genial. Disculpen un poco el desorden. Aquí dejé la lacto, estabilizador, el drone, varias cositas. Miren, tiene su televisor. Tieneslo acá con su clave de Wi-Fi. Todo muy chévere. Muy, muy bonito. Miren acá, para ser del 1 y del 2. Todo muy chévere. Acá en el espejo. Hola. Y por acá, la ducha. Pequeño, acogedor. Muy lindo los colores. Todo chévere. Limpiecito. Está perfecto. Tengo que cruzar la frontera. Y ahí les voy a comentar también qué tal todo en la frontera. Está muy chévere el lugar. Estoy en la frontera de Colombia-Ecuador, que es en Tulcán y en el puente Rumichaki. A ver, aquí me pedí una comidita. Interesante. Tienen costillas ahumadas. Tenía años que no lo probaba en Ecuador. Nunca he visto que las preparen. Entonces, bueno, aquí sí. Una señora que es colombiana. Buenicio. Y está muy rica, ¿eh? Otra cosita. Ahorita les voy a dar información sobre la frontera. Por si necesitan pasar su auto, pasar a ustedes. Cómo es ida y vuelta y todo eso. Para darle un poquito más de contexto también al video. Y para que tengan un poco más claro lo que es todo eso de pasar la frontera. Miren la sopita. La sopita está genial. Está muy rica. Esto cuesta 3 dólares con su juguito. Me parece bien. Está bastante bueno. Y lo que más me gusta de todo también es que a pesar de que esto es un pase fronterizo, está bastante tranquilo ahorita. Chévere. Hay una cola bastante larga de carro. Igual ya te las voy a mostrar. Pero vamos a pegarle primero un mordiquito a esto. Esto está buenísimo. Esta costilla ahumada, ¿eh? Aquí ya estamos sobre prácticamente el puente de Rumichaca en la frontera. A ver, una cosita. Allá a lo lejos pueden darse cuenta que está Migración. Hola. Donde pueden sellar su pasaporte para irse a cualquier lugar de Colombia. Si vienen por esta parte, en carro, ¿no? En moto, bicicleta, lo que sea. Y allá, de aquel lado, está el ingreso a Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Ambos lugares funcionan viceversa, ¿no? Para sellar, salida, para sellar entrada y así. Otra cosita, miren. Acá pueden ver la cola de autos que van pasando hacia Colombia. Bien. Y también está un carril exclusivo para taxistas para que todo esté tranquilo. Lo que sí me di cuenta es que la entrada no está como cuando yo llegué a la primera vez aquí a Ecuador. Está mucho más tranquilo, mucho menos gente. Más calmado, más relajado, menos bulla. Todo fino, pero bastante, bastante frío. Otra cosita. Si ustedes vienen en auto, pueden pagar el SOAT. ¿Y qué es el SOAT? Es lo que ustedes pagan para poder pasar a Colombia o viceversa también. Pero no sé cuánto cuesta en Colombia. Lo que sí sé por un contacto que a mí me dieron, que lastimosamente no pude sacarlo el permiso porque tiene que ser con por lo menos 48 horas de anticipación. Es por 15 días, 56 dólares. Y por el mes completo, 69 dólares. Pero si ya no quieren pagar el SOAT, pueden llegar de la parte de Colombia hasta Ipiales, sin pagar SOAT. Y hasta la parte de Turcán, si vienen de Colombia a Ecuador, sin pagar el SOAT. De ahí para allá, si tienen que pagarlo, si vienen de Colombia o si van de Ecuador. Ahora hacia Colombia, ¿ok? Otra cosita también, no menos importante, es que hay bastante comercio, hay comida y todo eso. Muy bien, todo chévere, todo tranquilo, pero los precios no son tan costosos. El almuerzo, como les dije, me costó 3 dólares. Me parece bastante bien. Hay bastantes taxis, bucetas también. Si se quieren ahorrar algo de dinero, pueden pagar estas bucetas, que son de varias personas. O si no, pueden pagar un taxi para ustedes nada más. Pero ya, eso es dependiendo de cada quien, ¿no? Aquí mismo en el terminal de Ipiales pueden comprar su chip para teléfono. Ahí a partir de 8.500 pesos colombianos. Que al cambio serían como unos 2 dólares 50 más o menos, si mal no estoy sacando la cuenta. Y bueno, ya con eso tienen datos. Y también otra cosita es que desde acá, desde el terminal, pueden agarrar hacia donde ustedes quieran. Hay taxis ejecutivos, hay vans, bucetas y hay buses también. Entré al terminal para cambiarme la franela, ya que me sentía un poco sudado. Y aquí estoy afuera, esperando que llegue mi hermanita. Mi gente, aquí llegó mi hermana con mi cuñado. Mi cuñado, primera vez que lo veo, ¿eh? Pero es más guapo que mi hermana. Y bueno, mi gente, miren, ella es mi hermanita. Sé que se la presenté en el video pasado, pero bueno, acá se la presento de manera más formal, ¿no? Se vino conmigo a vivir a Ecuador y al fin tengo compañía de algún familiar. ¿Su nombre es? Bueno, bueno, mucho gusto. Mucho gusto. A Anencio. Y bueno, ella tiene 20 añitos. Aquí usted sabe, látigo con ella para que trabaje y para que salga adelante. No, mentira. La verdad, estoy muy contento de que esté aquí conmigo. Bastante feliz. Y bueno, no les grabé algunas partes del video porque ya estaba un poco cansado por prácticamente rodar a irla a buscar. Pero todo salió bien, ya pasó, todo chévere. Y me alegra muchísimo de que haya sido así. Y bueno, ella, cualquier cosita, sabe hacer uñas. ¿Y qué más? ¿Qué puedes decir? ¿Qué tal? ¿Qué te parece Ecuador? ¿Qué te ha parecido? Bueno, me gusta Ecuador. Desde la primera vez que la visité siempre me ha gustado. Lo que no me gusta mucho es que es de frío. Pero todo bien. Las personas son muy amables. Y bien, me gusta la cultura. Chévere. Ella ya me ha venido hace unos tres años, más o menos. Pero bueno, esta vez ya viene a quedarse. La desposada vino como quien dice de vacaciones con mis padres. Así que bueno, barbarita, se las presento. Y bueno, gente querida, hasta acá el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Cualquier recomendación, preguntita o lo que me puedan ayudar para ir a visitar. Se lo agradeciera muchísimo dejándolo allá abajo en los comentarios. No olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse. Nos vemos en un próximo video, ¿ok? Chau.